Es por todos conocido que el bicarbonato de sodio tiene unas propiedades especiales, lo que lo convierte en un elemento infaltable y de suma utilidad en nuestras casas. Han sido muchos los usos que se le ha dado el bicarbonato de sodio, desde el industrial y de hogar hasta los de salud, belleza e incluso de cocina. Pero si quieres conocer cómo puedes beneficiarte del bicarbonato de sodio, en especial a nivel de salud y belleza, te invitamos a ver este video. Elimina el acné El bicarbonato de sodio es ideal para el tratamiento del acné, arrojando unos resultados rápidos. Además, funciona como un excelente exfoliante para la piel. Para ello, mezcle una cucharadita de bicarbonato de sodio en agua, a fin de obtener una pasta. Aplique esta en la zona afectada y deje actuar por unos 5 minutos y luego lávese. Hidrata la piel Si su piel está seca, mezcle una cucharadita de bicarbonato de sodio con jabón y agua tibia. Utilice esta preparación sobre las áreas resecas. Esto le hidratará la piel y le hará lucir más suave. También esta mezcla le servirá para quitar el olor de las manos después de cocinar. Quita el mal aliento Los enjuagues bucales tradicionales en muchas ocasiones pueden no ser suficientes para quitar el mal aliento. En su lugar, puede utilizar bicarbonato de sodio. Mezcle una cucharadita de bicarbonato de sodio en un vaso de agua y haga gárgaras con la mezcla. Esto eliminará las bacterias de la boca y le dará un aliento fresco. Repita este método todos los días. Blanquea los dientes Si mezcla una cucharadita de bicarbonato de sodio con una cucharadita de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, usted tendrá una pasta excelente que le ayudará a blanquear los dientes de forma natural. Use esta preparación una vez cada 15 días, ya que su uso prolongado podría dañar el esmalte dental. Elimina el mal olor corporal Para ello, agregue media taza de bicarbonato de sodio a su bañera o en una olla con agua y lave las zonas que desee o su cuerpo entero. Esta mezcla neutralizará las bacterias causantes del mal olor, refrescará la piel y eliminará el exceso de grasa en esas zonas. Aclara las uñas Para este fin, mezcle 3 cucharaditas de bicarbonato de sodio a una de agua y aplique la mezcla en las uñas para aclararlas. Limpia el cabello El bicarbonato de sodio limpia el cuero cabelludo de la suciedad y la grasa, incluso mejor que los champús o acondicionadores comunes del mercado, haciendo lucir el cabello más saludable. Utilice esta mezcla máximo dos veces al mes. Controla la sudoración Para ello, mezcla algunas gotas de aceite esencial y 4 cucharadas de bicarbonato de sodio y aplique esta preparación debajo de las axilas para eliminar las bacterias y controlar el sudor. Y bueno amigas y amigos, es todo por ahora. Si te gustó el video, dale a like y compártelo. Y si quieres ver más videos como este, suscríbete a nuestro canal para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Desde Saludablemente TV te damos gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.